Lo que notamos en las escuelas es que hay un maltrato verbal importante en donde los chicos han perdido algunos hábitos que tienen que recuperar en el sentido de cómo mirar y cómo convivir con el otro. Les cuesta a lo mejor descartar ciertas maneras de referirse que algunos chicos, algunas chicas los dañen enormemente, ya sean apodos que tienen que ver con el origen del otro, con el aspecto físico del otro, con la orientación sexual o la identidad del otro. Entonces todos aquellos apodos que atentan contra la dignidad o la integridad del compañero abundan, abundan en función también de lo que los chicos hacen en las redes, lo que los chicos escuchan como habitual en el trato que tenemos entre los adultos. Y bueno, ahí tenemos que tener una posición clara de poder mostrarles que hay otras maneras de vincularse, de nombrarse. Lo que sí notamos con preocupación es que a nivel inicial son las mamás, los papás, los abuelos, quienes por ahí presentan problemas para convivir con las otras familias de los chicos. Entonces estar atentos a generar espacios de comunicación en los cuales los chicos no se sientan interrogados, sino que sientan la confianza como para poder contar cómo se sienten en el día a día de sus actividades. Chicos cuentan, es verdad, pero es una parte y que necesitan de nosotros calma y prudencia y templanza para ir a acordar con los otros qué estrategias podemos llevar adelante para cuidarlos y para modificar estas formas de vínculo. Para eso siempre escuchar al chico, escuchar a nuestro hijo, a nuestra hija, pero concurrir y conversar, no atacar. Gracias. Gracias.